Vamos a continuar y nos acompaña la ingeniera Iliana Rosero, a quien le invitamos al podio. Ella es ingeniera agroindustrial por la Universidad de las Américas, magíster en seguridad y prevención de riesgos por la Universidad Tecnológica Equinoxial, cuenta con un diplomado en gestión de inocuidad de alimentos por la Universidad de Cataluña. Actualmente se desempeña como analista zonal de vigilancia y control de establecimientos sujetos a BP y productos. Hoy nos presentará el tema Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos. Bienvenida, ingeniera, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Un gusto. Yo represento a la Agencia Nacional de Control, Regulación y Vigilancia Sanitaria ARSA. Bueno, agradecemos igual la invitación de la Superintendencia de Poder de Mercado para participar en este foro. Bueno, el tema más o menos que nos solicitaron y el que les vamos a presentar es la conceptualización y determinación de los productos light. Como antecedentes, más o menos para que tengan una idea de dónde salió la prohibición del uso del término light, el Ministerio de Salud Pública emitió el Acuerdo Ministerial 4522, que era el Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados, en el cual primero se lanzó la campaña de la semiforización de los productos de los alimentos procesados, pero específicamente en cuanto al término light hay dos temáticas, se puntualizaba en el artículo 23 y una sexta disposición transitoria. ¿Qué decían estos? En el artículo 23 decía, los alimentos procesados que contemplen una declaración de propiedades que compara los niveles de nutrientes y o valor energético de dos o más alimentos, deberán contener palabras en castellano que expresen la declaración, esta declaración de conformidad a la norma técnica INE 1334.3, que es la declaración de propiedades saludables. ¿Qué decía la sexta disposición transitoria? Los alimentos procesados que presenten la palabra light en su etiqueta deberán declarar según lo previsto en el artículo 23 del presente reglamento, la declaración de comparación de nutrientes, para lo cual deberá realizar la modificación en su registro sanitario y cumplir lo que se emite en el artículo 23, que es lo que dice la ERTE INE 1334.3. Se dio un plazo de 180 días para el cumplimiento de esta norma. La norma estuvo vigente hasta agosto del 2014 y el plazo de cumplimiento de 180 días fue mayo 2014. Es decir, hasta mayo de 2014, todos los productos que tenían la palabra light tenían que ponerla en castellano. Realmente, en agosto del 2014 se deroga el acuerdo ministerial 45.22 y el Ministerio de Salud emite el acuerdo ministerial 51.23. Actualmente, ¿cuál es la base legal que tenemos para este tipo de terminología? Tenemos la NTINEN 1334.1, que es el rotulado de productos alimenticios para consumo humano, la parte 1, que menciona los requisitos. Tenemos el literal 7.1 sobre el idioma. Adicional, tenemos la norma INE 1334.3, rotulado de productos alimenticios para consumo humano, parte 1, perdón, parte 3, que es los requisitos para declaraciones nutricionales y declaraciones saludables, en la cual se menciona en el literal 5.1, los requisitos específicos en el literal D. ¿Qué menciona cada uno de estos? En la NTINEN 1334.1 se menciona, la información obligatoria del rótulo de la presente norma debe presentarse en idioma castellano, aceptándose que adicionalmente se repita este en otro idioma. Es decir, siempre que esté en castellano, se puede incluir en otro idioma, pero con su debida traducción al castellano. La NTINEN 1334.3 menciona, el uso del vocablo ligero debe seguir el mismo criterio que para reducido e incluir una indicación que las características hacen al alimento ligero, es decir, ligero en grasa, ligero en azúcares o reducido en grasa o reducido en azúcares. Se elimina la palabra light, como les digo, por el primer acuerdo ministerial, pero también se da la posibilidad que se ponga en el idioma castellano seguido de otro idioma. Como les mencionaba, existe la base legal también del acuerdo ministerial 5103, que fue el reglamento sustitutivo de etiquetado de alimentos procesados, en el cual se establece en el artículo 23 que los alimentos procesados que contemplen una declaración de propiedades que compara niveles de nutrientes y o valor energético de dos o más alimentos deberán declarar lo que está conforme a la 1334.3, que es lo que les mencioné anteriormente, el término ligero o reducido. Adicional, dentro de la parte de del reglamento del acuerdo ministerial 5103, se establecen los parámetros para lo que es la declaración de nutrientes, se establece lo que es bajo, medio y alto. Muchas veces también los productos que tienen baja concentración de grasas, azúcares o sodios que es sal, se pueden considerar reducidos en sales, azúcares o grasas. ¿Cuándo es una concentración baja en el caso de grasas? Cuando es menor o igual a 3 gramos para 100 gramos, cuando la cantidad es menor o igual a 1.5 gramos en 100 mililitros. Hacemos la comparación de gramos y mililitros porque tenemos alimentos procesados tanto líquidos como sólidos, entonces tenemos que hacer esa diferenciación. Para azúcares tenemos considerado menor o igual a 5 gramos en 100 gramos y para que sea una concentración baja y menor o igual a 2.5 gramos en 100 mililitros. Para el sodio tenemos menor o igual a 120 mililitros de sodio en 100 gramos, perdón, se le puede considerar un producto de baja concentración de sal y menor o igual a 120 mililitros de sodio en 100 mililitros. Igual lo podemos considerar un producto de bajo contenido de sal. Eso les digo, la diferencia es porque es líquido o sólido. Adicional, tenemos algunos productos que actualmente tienen el reducido en sodio, reducido en grasas o reducido en azúcares o usan el término ligero. Actualmente la mayoría de productos usan el término ligero o reducido que es una comparación de los valores de los componentes o del valor energético que tenemos. También hay reducidos en calorías, reducidos en sodio o en cierto, reducido en lactosa. También hay algunos productos que se les eliminó, que subieron un proceso para eliminar la lactosa que justamente son para personas intolerantes a la lactosa. Básicamente esta era la presentación en base a lo del término light. Cualquier información adicional tenemos la página web que es www.controlsanitario.go.es También tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter que nos pueden seguir. Sí, claro. Gracias. Gracias.